Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivera Larios. Pues bien, sobre la implementación del modelo de la alternancia, la Junta Directiva de Aducesar en Pleno deja claro a la opinión pública que rechazamos la presión por parte de la Administración Municipal de Valledupar y su secretario de Educación Municipal, del Cesar, Dr. Iván Bolaño Bauti. Para el regreso a la alternancia sin que existan las condiciones de protocolo de bioseguridad y hacemos las siguientes precisiones. Los maestros queremos regresar a las aulas, pero con condiciones reales para toda la comunidad educativa. Por esto, FECODE y ADU-CESAR exigen cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020. Pero además, a las adecuaciones locativas e inversión que garantice el derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal de los niños, niñas, adolescentes, docentes, directivos docentes, administrativos, padres de familia y todo su núcleo familiar. Es legal precisar que es obligación del Estado garantizar el orden público y un ambiente sano tal como lo precisa el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia. Y corresponde al presidente de la República y las órdenes deben ser acatadas de manera inmediata por los gobernadores y alcaldes, entendiéndose que los gobernadores son los agentes del presidente para mantener el orden público, artículo 303 de la Constitución. Y los alcaldes lo harán de conformidad con el artículo 315, numeral 2, situación que no se está cumpliendo con relación a la exigencia y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. De cierta manera, de cierta manera, hacen caso omiso. Antes, por el contrario, se están pasando por la faja dichas medidas. Así las cosas hacemos responsable a las autoridades administrativas de cualquier situación que pueda ocurrir, a los docentes y sus núcleos familiares y deberán responder a las acciones jurídicas que haya lugar. Pero en aras de brindar a nuestros maestros, rectores y coordinadores, publicaremos y daremos las orientaciones para que erradiquen las actas de sección de responsabilidad, las cuales deberán diligenciar acorde con su rol o desempeño. La primera será para dirigida de rectores o coordinadores, dirigida al secretario de Educación. La segunda acta de docentes para el rector y consejo directivo. Y la tercera del consejo directivo, dirigida al secretario de Educación de Valle del Parco. De igual manera, hemos oficiado a la Procuraduría, Personería, Secretaría de Salud Municipal, Departamental, solicitando la verificación de condiciones para la aplicación de la alternancia, tanto en el municipio de Valle del Parco como en el resto del Departamento del Cesar. Seguimos enarbolando la bandera, primero la vida y la salud de toda la comunidad educativa. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Un fraternal saludo al Magisterio del Departamento del Cesar y a quienes sintonizan este importante espacio de comunicación alternativa Aducesar Somos Todos, al igual que a todos los seguidores en las redes sociales. Mi nombre es Miguel Antonio Camacho Ramírez. Quiero, en primer lugar, enviar mi sincero agradecimiento a los maestros y a las maestras del Departamento del Cesar por ese apoyo brindado en las elecciones del 2018 y la confianza que depositaron en el trabajo de la compañera Victoria Avendaño en este acuerdo que nos permitió llegar al Comité Ejecutivo de FECODE. Continuaré ese excelente trabajo que ella venía desarrollando en esa responsabilidad que ustedes nos encomendaron. Éxitos también a la compañera Vicky en esa nueva etapa en el Comité Ejecutivo de la CUD. Con respecto a la alternancia, la invitación fraternal al Magisterio del Cesar, es que pese a las difíciles circunstancias que hoy nos rodean, la presión del gobierno, la estigmatización a través de los medios de comunicación, las dificultades de haber llevado el aula a nuestra casa, entre otras circunstancias, mantengamos la posición que orienta FECODE, cual es de manifestar que el Magisterio colombiano sí quiere cambiar de la virtualidad en la que hoy estamos a la presencialidad, en lo que hoy hemos denominado la Escuela del Retorno, siempre y cuando se den el cumplimiento por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales a una serie de condiciones que buscan, en esencia, salvaguardar la vida y preservar la salud de los niños, de los jóvenes y de los integrantes de la comunidad educativa. Tenemos la convicción que la virtualidad jamás reemplazará la presencialidad, que es el escenario natural para el desarrollo de la pedagogía, para interactuar con nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que comprendemos las posibles afectaciones en la salud mental de los niños y otra serie de lógicas preocupaciones. Pero por encima de lo anterior está la protección de la vida de esas personas que acuden a las escuelas, a los colegios, como la Constitución y muchas leyes y decretos no lo ordenan y eso es lo que juiciosamente acataremos. Primero, la vida. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE se ha elaborado un listado de chequeo de dichas condiciones, previo estudio de documentos, recomendaciones, herramientas de las comunidades científicas, de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud y también de las mismas normas expedidas por el Gobierno Nacional a través de los diferentes ministerios, como son la Resolución 666, también la Resolución 1721, los lineamientos que han establecido los diferentes ministerios para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y condiciones. Dicha lista de chequeo sistematizada ya cursa para que con la ayuda de los sindicatos filiales y también de las subdirectivas municipales se recojan dicha información en el sitio, en la realidad y ojalá acompañada de las comunidades educativas en esa verificación y las autoridades locales y priorizando los pilotajes que hoy se están llevando a cabo para verificar o descartar lo que el Gobierno viene diciendo detrás de un escritorio. Desde los elementos de bioseguridad, pasando por la adecuación de las infraestructuras, la incorporación del recurso humano auxiliar de enfermería, auxiliar de servicios generales para, lógicamente, la desinfección, la revisión del tema de la ventilación, análisis incluso del mismo dióxido de carbono en los salones, el testeo que se debe hacer, la situación del servicio de salud en las instituciones de los municipios, la evolución local de la pandemia, la vacunación también al Magisterio en primera línea. Además, se está solicitando que las Secretarías de Salud, en coordinación con las Secretarías de Educación, emitan un certificado de viabilidad o de verificación de las condiciones de las instituciones educativas. Pero la realidad que hoy tenemos es que no hay intención por parte del Gobierno Nacional en estas urgentes y necesarias inversiones. El mismo Gobierno dice que de los 400 mil millones de pesos destinados para los protocolos, solo han ejecutado alrededor de un 16%. Pero sí siguen presionando a las Secretarías de Educación, a las autoridades locales, a los gobiernos escolares, para que se regrese ya privilegiando los intereses económicos sobre la vida, estigmatizando al Magisterio y a FECODE por el pecado de defender la vida, con sesgados conceptos, incluso mostrando situaciones que en muchos casos no corresponden a la realidad. Si el Gobierno estuviera tan seguro del no contagio y sus consecuencias, debería entonces obligar al retorno. Pero no lo hace, porque se cuida de posibles demandas que a futuro podrían llegar y que es evidente que se está violando hasta la misma Constitución. Por eso descarga esta responsabilidad en otras instancias, como son las Secretarías de Educación, los consejos directivos y hasta los mismos padres de familia. La invitación final es hacer unidad de acción, seguir las orientaciones de nuestros sindicatos como ADU-CESAR, FECODE, la CUT. Y al final de este mes estaremos radicando el nuevo pliego de peticiones, tanto de FECODE como de los estatales, donde el primer punto es la exigencia que se va a hacer al Gobierno Nacional de los acuerdos que no se han cumplido a la fecha, como el incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones que ayudarían mucho en esta pandemia. También se avecina una nueva contratación del servicio de salud, pésimo en todo el país, para citar dos de tantos temas que se vienen a trabajar en este plan de acción de la Federación, para lo cual necesitamos algo urgente, y es la movilización, lógico, con todas las normas de seguridad, pero con la movilización, con la unidad y la lucha, compañeros y compañeras, lograremos nuestros objetivos. Un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias. Pensa de los docentes Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy los saludo desde el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, a donde pasé del Comité Ejecutivo de FECODE a ser parte hoy del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional. Y estaré entonces, o continuaré, acompañando no solamente las luchas de los educadores, sino del resto de los trabajadores en Colombia, como siempre lo hemos venido a citar. Pero antes de iniciar con el tema del cual quiero conversar con ustedes en el día de hoy, quiero mandarle un abrazo de solidaridad a la familia Arias, a la familia Cancuama en la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, por el fallecimiento de su consejero mayor, Luis Fernando Aria, oriundo precisamente de nuestro pueblo indígena Cancuama. Y quiero comentar con ustedes la situación que se está viviendo por parte de los trabajadores de la empresa PRODECO, porque aquí hemos padecido durante todas estas décadas la explotación de la minería a cielo abierto. Hemos padecido de parte de las multinacionales todos los atropellos, que a ellos les ha dado la gana de cometer contra nuestro ambiente, contra nuestros recursos naturales, nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestros campesinos, nuestras poblaciones y obviamente nuestros trabajadores. Esta situación se ha visto profundizada en medio de la pandemia y hoy estamos padeciendo una vez más los atropellos que estas multinacionales y en este caso particular PRODECO viene ejerciendo, adelantando contra los trabajadores y el pueblo de la Jagua básicamente, pero en general del centro del CESAR. Entonces queremos decirles a ustedes una cosa frente a eso, un recorderis porque es un tema que se ha venido tratando últimamente. El 28 de mayo del 2020 se le niega una solicitud por parte del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minerías a PRODECO una solicitud que hacen para suspender las labores en las minas de PRODECO. Obviamente la suspensión de eso significaría el despido masivo de los trabajadores. Ellos apelan y en diciembre ratifican la negación de esa posibilidad. Como producto de eso, entonces la mina toma la decisión en el mes de enero de sacar un plan de retiro voluntario con chantajes hacia los trabajadores para que los trabajadores renuncien a todos sus derechos y se sienten a negociar con unas cifras pírricas que realmente no satisfacen ni van a reemplazar la estabilidad laboral de los trabajadores. En ese momento, la mayoría de los trabajadores le dijeron que no, pero ya la empresa había iniciado un proceso de despido masivo de parte administrativa y empezó a presionar a los trabajadores enfermos y los que estaban en ese proceso de valoración de las EPS para que renunciaran. Obviamente se adelantó un trabajo por parte de las organizaciones sindicales, denuncias nacionales e internacionales y la empresa PRODECO a partir del 4 de febrero dio a conocer su decisión de que como no le habían aprobado la suspensión definitiva para poder echar a los trabajadores, entonces se iba del país y entregaba todos los títulos mineros. Es una manera de chantaje, porque ellos firmaron un contrato en donde ellos tienen que cumplir unas cláusulas contractuales. Ellos no pueden decir olímpicamente en el día de hoy, me voy de aquí, agarren sus títulos mineros y nosotros entonces no respondemos absolutamente por nada. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales, de los municipios mineros y fundamentalmente del municipio de La Jawa. Porque nosotros creemos que hoy el Estado colombiano debiera aprovechar esa situación para agarrar los títulos mineros e iniciar un proceso de explotación por parte del Estado de los recursos naturales que tenemos aquí. Pero además de eso, le tiene que exigir a las multinacionales y en este caso particular a PRODECO que cumpla con las cláusulas contractuales cuando le entregaron los títulos mineros en el departamento del CESAR. Así que los trabajadores de este sector tienen de parte de la Central Unitaria de Trabajadores y particularmente de mi parte una solidaridad total y absoluta para que podamos hacerle frente y continuar en esta lucha que los compañeros desde hace mucho rato vienen dando. Entonces compañeros y compañeras, estas multinacionales a cumplir con lo que firmaron y el Estado colombiano a que deje de continuar siendo cómplice de los desmanes que ellas vienen cometiendo contra el pueblo cesarense y particularmente de los pueblos del Corredor Minero. Un abrazo para todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. La grave situación de la salud y de las vacunas, la pretensión de continuar en la idea de enajenar importantes empresas del Estado y los anuncios de reforma tributaria presentados por el viceministro de Hacienda nos ocuparán indiscutiblemente en este espacio y nos ocuparán en lo que constituye la agenda política de nuestra Central Unitaria de Trabajadores y nos ocupará indiscutiblemente el Comando Nacional Unitario de las Centrales Obreras y de Pensionados como al Comité Nacional de Paro. Inadmisible que precisamente en los 98 años que está cumpliendo la uso gestora de una empresa tan importante como Ecopetrol a comienzos de la década del 50, hoy el gobierno esté planteando triquiñuelas para aumentar su privatización con el argumento de comprar Interconexión Eléctrica S.A. que Ecopetrol se dedique a la exploración, explotación, refinación y transporte de los hidrocarburos y que deje sus aventuras y sus intentos de privatización. ISA no admitimos que se venda porque ISA es una de las más grandes también empresas colombianas, multilatina además y que le da enormes recursos al Estado. Debe fortalecerse para que pueda generarle más dinero para los colombianos. De igual manera rechazamos absolutamente todas las pretensiones contenidas en las expresiones del señor viceministro de Hacienda. Van a hacer reforma tributaria para acabar de sacarle los centavos que ya casi no existen en el bolsillo de las familias de escasos recursos económicos y las clases y las clases medias. Es inadmisible que un grupo ridículamente pequeñito de privilegiados siga gozando de exenciones tributarias que suman más de 20 billones de pesos anuales con lo cual el presupuesto nacional podría estar supremamente holgado. Anunciamos desde ya que le responderemos al gobierno a esa reforma tributaria con un paro nacional. No vamos a tener ninguna duda en hacerlo porque no vamos a permitir que se asalte de esa manera el bolsillo de los colombianos. Y finalmente, que se resuelva el problema de la salud, que se resuelva el problema de las deudas de salarios a los trabajadores de la salud, que se resuelva su sistema de bioseguridad. Los compañeros se infectan a granel, mueren en grandes cantidades. Los recursos para los hospitales que por favor están necesitando urgentemente esos recursos. Y vacunación ya, vacunación ya para todos los sectores, para toda la población. Que el gobierno haga acopio de conseguir vacunas, de todas las marcas y clases de vacunas que hay en el mundo ya probadas totalmente. Que sea gratuita, que se utilice la infraestructura del Estado y no las EPS que han sido perversas en su funcionamiento y en su enriquecimiento en toda esta crisis sanitaria y económica. La central unitaria invita y llama a todas las organizaciones sociales, políticas, a todas las organizaciones gremiales, a que unidos respondamos a todas estas agresiones del Estado y generemos las movilizaciones que estamos ya anunciando y preparando para confrontar estas políticas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Muy buenos días a todos los trabajadores del programa de Aducesar. Mi nombre es Elena Díaz Martínez, soy la presidenta del sindicato Sinties que agrupa a una gran parte de los trabajadores de los programas de hogares infantiles y centros de desarrollo infantil. Nos encontramos protestando porque rechazando esta plataforma Beto donde el gobierno ha venido cambiando los modelos de contratación a través de la directora del Bienestar Familiar. Donde vemos que las posibilidades de que la asociación que lo venían haciendo, administrando estos programas desde hace 40 años, hoy vemos que no van a seguir siendo administrados. Que esta administración va a pasar a fundaciones donde nos quitan la posibilidad a 400 trabajadores a que no sean contratados. Le pedimos esto a la comunidad en general y a todos los gremios sindicales a que se una en esta lucha porque es una masacre laboral porque somos trabajadores que venimos haciéndolo desde hace 20, 25, 30 años. Algunos ya casi en edad para pensionarse y eso nos quita las posibilidades. Son trabajadores como directoras, servicio general, docentes, auxiliar pedagógicos, celadores. Nos vamos a ver prácticamente sin trabajo. Entonces queremos que el bienestar familiar nos garantice la continuidad laboral a través de esas fundaciones así como le han garantizado la estabilidad laboral a las madres comunitarias. Nosotros también exigimos ese derecho de igualdad porque también somos trabajadores de la primera infancia. Le exigimos al bienestar familiar que así como van a ser contratadas las madres comunitarias, también se nos garanticen a todos los trabajadores de los hogares infantiles y de los CDI a que sigamos siendo contratados. Y eso depende desde el bienestar familiar, más no de la fundación. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los asistidos, la audiencia de este importante programa Aducesar somos todos. Soy José Omar Varela Herrera, secretario general del Sindicato Nacional de Docentes Universitarios Sinaldún de la Universidad Popular del Cesar, quien desde meses anteriores y sobre todo lo que ha sido el último mes, entre enero y febrero, hemos venido manifestando abiertamente una inconformidad frente a las consideraciones tenidas frente a la asignación de la carga académica, frente a la asignación de las responsabilidades académicas en distintos programas y facultades de la misma. Hemos venido señalando los abusos, sobre todo lo que han sido como los despidos masivos, desconociendo la importante labor de un sinnúmero de profesores en distintos programas y facultades que durante años han venido haciendo aportes importantes para la consolidación de los fines misionales de la institución como son la docencia, la investigación y la extensión. Además, hemos venido manifestando el desconocimiento de los acuerdos pactados en la administración encargada anterior que se materializaron en un acto administrativo que es la resolución 1672 en la que la universidad se compromete a respetar no solo la vinculación de profesores teniendo en cuenta la vinculación y la desvinculación teniendo en cuenta el debido proceso para ello, como lo establece el acuerdo el mismo acuerdo 006 del 2018 en el que se debe considerar la evaluación docente del docente para efectos de poder renovar la contratación cosa que no ha sido del todo bien considerada en esta oportunidad por esta administración encargada como es la del señor José Sierra Laforí y que atenta contra la estabilidad económica y contra la seguridad social de muchos compañeros en distintos programas y facultades entre otras cosas además desconocen los derechos civiles y políticos a los que da lugar precisamente el acuerdo ya refiriéndonos específicamente a los compañeros de la junta directiva de esta organización que hoy estamos descargados y que hoy no tenemos responsabilidades académicas en los programas en los que históricamente algunos hemos pertenecido y hemos también dado nuestros hemos hecho un aporte importante al desarrollo de nuevos conocimientos y al desarrollo también por supuesto de procesos académicos en la institución queremos pedirle la solidaridad con todos estos compañeros que hoy se encuentran desvinculados de la universidad y exigimos entre otras cosas que se cumpla con la comunicación enviada por el Ministerio de Educación Nacional días anteriores al mismo señor José Sierra Laforí donde debe comprometerse con el cumplimiento de los acuerdos pero además también con regresarle las responsabilidades académicas a todos los docentes que hoy se encuentran desvinculados muchísimas gracias por el espacio y esperamos contar con todos ustedes en este proceso tan importante para la Universidad Popular del Cesar Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención de la Aducesar de la Aducesar de la Aducesar